Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En nuestro capítulo anterior peleamos una batalla cercana a Eringrad Donde destruimos a una pequeña fuerza de los Drukai que estaba rondando en la zona Y actualmente estamos en el proceso de reentrenar algunas de nuestras tropas En nuestras fuerzas alrededor de esa plaza fuerte Mientras tanto, más cerca a nuestra región principal en Talabeclan Tomamos, aprovechamos una cruzada Y tomamos la ciudad de Hergig, de los ejércitos del caos Y la vamos a conservar para poder entrenar aquí unidades de caballería Aquí se van a poder entrenar una vez que reconstruyamos la infraestructura que quedó destruida Vamos a poder entrenar aquí caballeros pantera Eso para complementar lo que no podemos reclutar por los daños Bueno, por la capacidad de reclutamiento de nuestra capital Nos va a permitir reclutar más caballería pesada Y mientras tanto, en el entreturno esperábamos una batalla Contra los ejércitos del caos Principalmente en particular Este dirigido por Maloryx Menved Que lleva varios turnos asediando a Valdenhof El caos ya está muerto Pero no atacó Y aparte estaba bajo asedio del castillo Drakenhof A las órdenes del sillón Tirwald Por el ejército de Krom Barter Krom Sin embargo, al arribar el ejército de Heinrich Ritter A la región Krom abandonó el asedio de Drakenhof Y su otro ejército Aparte de su grupo de ejércitos Se movilizó, marchó aparentemente Sobre territorios ocupados por Ostermark Entonces en este momento hay que decir Que acciones vamos a tomar aquí Si vamos a enfrentar a Krom Que tiene una combinación de unidades Bastante buenas Como estos caballeros elegidos de Korn Y estos elegidos de Korn Y algunos merodeadores Solamente unos trolls Y los otros dos ejércitos Tienen principalmente merodeadores Entonces hay que decir Que vamos a hacer en esta región Esta región parece que Siguen peleando entre otras Otras facciones Aquí veo unos hombres bestia Que podrían avanzar sobre nuestro territorio Donde se está aún reconstruyendo El ejército de Leopoldo En un momento vamos a revisar Que unidades se pueden ya incorporar Y como queda su ejército Y vamos a entrenar algunas milicias Para nuestra nueva guarnición en Hergig Entonces voy a empezar rápidamente Vamos a decir más rollos A revisar las unidades Aquí solamente estos Crossbowmen requieren Entrenamiento Creo que sí Solamente esos Aquí ya tenemos full Nuestra lista de reentrenamiento Y voy a pasar adelante A estos Carles Y luego a los High Elves Que demostraron ser bastante útiles Bien de momento Lo que podemos hacer Vamos a esperar Que termine de reentrenar Estas fuerzas Y vamos a destruir Cualquier otra fuerza De los Drukai Que marcha hacia el sur Y veremos Si podemos ayudar En alguna de estas batallas Con esas fuerzas Con ese ejército Contra los del caos En esas regiones Aquí hemos tomado Este territorio Vamos a esperar A recuperar Un poco de esas fuerzas Y aquí vamos a ver Que podemos hacer Con Leopoldo Quien actualmente Va a poder Llevar En su testo A caballería De aquí Voy a empezar A la cara Aquí no tenemos Aquí En el castillo No se ha podido Reentrenar No Bien Entonces Esos son los Tenemos disponibles A caballería Que ahora tenemos Una Y eso es todo Entonces Estamos faltando Nos está faltando Caballería Tiene 4 de Dejado 2, 3, 4 De Dos 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 De misión Dos de artillería Con este Se completan Entonces Quedan 3 espacios Son uno de caballería Pesada Y dos de caballería Ligera Que no se donde Quedaron Bueno Una está Extra aquí Pero Me falta uno Entonces Debió quedar Destruida Esa unidad Entonces voy a tener Que entrenar Algo para Sustituirle Unidad de Unidad de Pistoliers En nuestra economía Más o menos Y con este ejército Y con este ejército Yo creo Voy a enfrentar A estos hombres Bestia Para evitar Que estén Moviéndose En nuestra región Y ahora tenemos Veo que tenemos Bastantes reservas Tal vez Podríamos armar Un ejército Extra Ahora Lo demás Que ahí donde Estamos faltos Es en generales Y voy a Entrenar Estos Para milicias Y tenemos Disponible Un mercader Y donde Será bueno Entrenar Ese mercader Yo creo Lo voy a Entrenar Aquí Más que nada Porque Está Talabhan Completamente Llena La lista Ah no Entonces lo puedo Entrenar Aquí mejor Este Y voy a Aprovechar Para entrenar Más Miliciar Para la Guarnición De Hergix Este Ejército Sufrió Castigo Pero creo Que aún Podría Pelear Otra Batalla Por ejemplo Contra Esta Fuerza Que tengo Interés Por saber Que unidades Tienen Porque Ha aguantado Y Vamos Varias Batallas Y Si Tenía Unidades Muy buenas Vamos a Destruirlo Y El otro ejército Que sirve Aquí Que tiene Algunos Chosen Creo que Si podemos Vencerlos Vamos a Destruir Esos Doce Cásitos De una Vez Por el Imperio Por Sigma Y Vamos a Tener Apoyo De Esta Pequeña Fuerza De Hoagland Tenemos Chaos Warriors Algunos Horrores De Sench Peligrosos Screamers Y Los Cañones Y De Este Lado Chosen Elegidos De Korn Caballeros Elegidos De Norgal Elegidos De Sench Caballeros Elegidos De Isla Nesh Entonces Va a Ver Surtidito Y A La Batalla Estamos De Regreso En El Campo De Batalla Vamos A Iniciar El Despliegue Recordemos Que Vamos A Frentar Una Fuerza Inicial Y Luego Van A Recibir Refuerzos Units Units Single Line Units Single Line Units Single Line Units March Units Single Line Units Feuert Mil Feuert Y Vamos A Batalla Inviato Sobre los Horrores De Sench Sobre los Horrores Sobre los Horrores Caballeros Ligera Por el Flanco Y Nuestros Aliados Agresivos Y Agresivos De Inmediato Unos Por este Lado Y Unos Por este Otro Lado Uy Nuestros Cohetes No Pudieron Pasar No Me Fijé Bien En El Terreno Alto El Fuego Y Voy A Sacar A Mis Rockets De Esa Zona Seguro Que se le Eliminara Los El Cañón Ah Era Los Rockets Lebró Pasar Al De Uno Artillería Aquí Ustedes Huyan Uners Replieguense Posición Defensiva Caballería Cargar A Los Corrote Is This Inge ¡Gracias! ¿Por dónde vienen sus refuerzos? ¿Por aquel lado? Entonces ahora sí vamos a ubicar bien a los Rockets. Caballero ya empezará a repliegarse. Caballero ya dijera a persigan a los Screamers. Vamos a tratar de rodear esas fuerzas. Ahí voy a caer al enemigo, a uno de ellos. Vamos a cargar por aquí. ¿Queda alguna unidad de este lado? No. Fuego sobre los refuerzos, fuego sobre los refuerzos. Vamos a tratar de eliminar a los que faltan. Mis aliados no se movilizaron. Vamos Rockets, vamos Rockets. Y vamos a presionar con los pistoleros. Entonces replieguense y necesito a mis Halberdings de este lado. Para que detengan a esa caballería. ¿Por qué están cayendo tontos caballeros? Ah, porque están contra los Screamers. Que son especialistas para matar caballeros. Lo que debemos hacer es enviar a los... Y voy a retirar hasta mi artillería. Reformar la línea. Los Halberdings son buenos contra los Screamers. ¿Es que hay alguna unidad enemiga por aquí? No. ¿Cayó el otro general enemigo? Bueno, estos Screamers no son buenos contra la caballería, pero... Según todos los Halberdings están todos ocupados. Excepto estos que van por detrás. Vamos. Vamos a acabar con estos elegidos de Screamers. ¿Es que hay alguna unidad enemiga por aquí? Ah, solo uno por ahí huyendo. Ya cayeron los últimos que faltaban. Ya cayeron los últimos que faltaban. Vamos a intentar reformar la línea para ver... Cómo quedaron nuestras tropas. Cómo quedaron los últimos que faltaban. Vamos a intentar reformar la línea para ver... Aunque ya. Fue una victoria. Batería 258. Muy buenos. Bien, nos vemos en el mapa estratégico. Estamos de regreso. Ejecutamos. Y perdí alguna unidad. ¿Qué unidad perdí? Ah, una de Hanguners. Vamos. Vamos de regreso. Vamos a entrenar más Hanguners para ocupar esos puestos. Y aunque los odio, los sigo entrenando porque tengo que aprender a usarlos mejor. Entonces ya tenemos... El ejército del norte ya se movió. Uno. Dos. Dos. Y nos falta... Decidir. Yo creo que voy a atacar al ejército que está cediendo Valdenhof. Y voy a dejar a Kron para después. Así que vamos a atacar. Vamos a mover primero esta zona. Y después a atacar desde este lado o desde este lado. Voy a seguir. Voy a seguir. Tienes peligrosos los Trolls y su caballería. Solamente tiene tres de caballería. Bien. Entonces... Al ataque. ¡Ay! Como está cediendo no se puede retirar. Si los vencemos, los destruimos. Recibimos al general Otto. Puedo usarlo como refuerzo. Vamos a usarlo como... Para aumentar nuestro número de fuerzas. Y a la batalla. Solo la muerte puede durarnos. Estamos de regreso en el campo de batalla. Vamos a iniciar nuestro despliegue. Recordamos que vamos a recibir refuerzos de nuestra guarnición de la ciudad. Y por el terreno creo que los cohetes podrían disparar desde esta zona. Vamos a colocar nuestra línea de infantería. Dos unidades guardman vigilando este flanco. Dos unidades vigilando este flanco. Creo que la caballería pesada va a cargar mejor por este lado. Entonces vamos a colocar a los pistoliers. De este lado. Del lado boscoso. Y a la caballería pesada de este lado. Y voy a separar el general. Está con una guarnición pe... Bueno, con una... Con pocos guardaespaldas. Entonces voy a dejarlo atrás en reserva. Vamos a colocar a los... Los cruzboomen. En esta zona. Y los morteros. Atrás. Y... Eso es lo principal. Fire at will. Y regresamos. Sobre los trolls. ¡Fare at will! Unitar. 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 y otro sobre la caballería, y el otro sobre la caballería, vamos a presionar con los pistoleros de este lado, y amenazar con la caballería pesada de este lado, a la defensa, arriba de nuestros refuerzos, vamos a ponerlos en modo defensivo, y a colocarlos en nuestra retaguardia, y tratar de presionar a esa caballería de este lado, mientras nuestros rockets parecen estarlo haciendo bien, aunque no le están disparando a los trolls, que era el objetivo, a los trolls, a los trolls, bien su caballería ligera no atacó de este lado, pues están presionando sobre los pistoleros, vamos a retirarlos, aunque están cubriendo a estas tropas, aquí veo que ya atacaron, rocket launches, replieguense, uno carguen aquí, unos carguen aquí, y otros carguen allá, sacerdotes, refuercen la zona presionada por los, y a nuestros refuerzos, ataquen aquí, vamos a retirar esta caballería de aquí, esta otra de acá, bien, caballería pesada, muévanse hacia atrás de ellos, estos esfuerzos ya están en modo ofensivo, vamos a rodear por aquí, y a colocar nuestra caballería por detrás de ellos, y a cargarlos por detrás, esto va a ser devastador, alto el fuego, ya este flanco está completamente rodeado, caballeros, ataquen a los, misiles, misiles, tres, alto el fuego, me parece que de aquel lado están ya completamente sobrepasados, vamos a prepararnos para iniciar las cargas sobre los trolls, voy a colocar a mis refuerzos en modo defensivo, a reformar la línea, y a cargar a los trolls por detrás con la caballería, bien, vamos a retirar esa, y a que cargue a la que sigue, no pudieron cargarlos de la caballería porque atravesaron nuestras propias tropas, cargueros, retírense, y carguen ustedes, ya están peleando hasta la muerte, lo cual significa que van a caer más rápido, ustedes pueden tener que se retiren más para que dejen de disparar sus arqueros, solo queda un troll, bien, victoria, y cayó Maloryx, cayeron varios por los arqueros, pero fueron por los arqueros de nuestros refuerzos, que a veces regresan al control cuando les ponen uno en defensivo y a veces no, a veces siguen simplemente atacando, pero bueno, la clave de la victoria, no sufriendo demasiadas pérdidas, los rockets, 975 enemigos destruidos, excelente, bien, nos vemos en el mapa estratégico, y bien con eso, y no tuvimos prisioneros o los ejecute, creo que no tuvimos prisioneros, a ver si, Los dios han ofrecido este día para ganar nuestra gloria. Y ahora habrá que considerar Barber Crom y Olaf. Ahí está el Conde Wolfram, líder de Ostermark. Y pues con eso hemos completado los movimientos de nuestros ejércitos. Peleamos un par de buenas batallas. Tres batallas en este turno. Peleamos una aquí. Una aquí y otra por acá. Y con eso vamos a concluir este capítulo. Y nos vemos en el próximo. Hasta la vista.